seguimos por acá como si se dan cuenta ustedes de que cancelé el vídeo hace rato y romero estaba comiendo jocote vamos a ver tu jocote está comiendo jocote entonces ahí está lo caché de nuevo muy bien entonces ahorita vamos a ver qué tal todo el grupo ahí está todo el grupo qué dijo a gato la vía ya de segundo entonces ya ahorita pues se le va la bienvenida fue mucha demo de una vez y ahí quien empieza la mano a bienvenido a fregar a bregar a darle a los proyectos dale rosa a escarbar a entregar ayuda a pasear a todos los retos bueno así así es entonces él es mi hermano que me va a tener la cámara aquí y pues con un baile el teo se la queda viendo entonces mi amigo papá solo que es más grande que yo más altito va y estás más gordito vos que él muy pronto se va a poner gordito jajaja sí me gana pues él sí pues es bien alto yo sí soy chaparro es que lo que pasa es que mi papá era pequeño era chaparro ajá y tu mamá era alta es chaparita también entonces más le saqué a mi papá porque mi papá sí es que lo que pasa es que mi abuelo es alto o sea que ellos vienen por mi abuelo chico lópez ajá don tomás lópez tomá los chicos jajaja y estaba comiendo esquiar no me acuerdo mi abuelo sí mi fin abuelo que en paz descansen entonces él sí era alto sí entonces de ahí viene Mateo viene Isaías y Noé entonces de mi papá dependemos mi hermana y yo que somos chiquitos porque mira la caniche muy chiquito va entonces ahí estamos bienvenidos y a chale ganas sí bienvenido a escarbar y a ponerle con todo su futuro papá ah sí ay sí su nena tiene cuántos meses seis siete más seis seis meses y mi chiquitín dos meses o sea que cuánto va a ser la diferencia entre cuatro meses cuatro meses cuatro meses ah o sea que cuatro ah pero esos cuatro meses y ves a su nenita ella va a estar así como jajaja ya mira ya a ver mi chiquitín mi hijo jajaja jajaja ven acá ya lo haces los hermanos que ya son papás ah sí más que sí seguro porque ya echamos el gol jajaja jajaja así le dicen aquí vamos chá a los quienes pues ni modo ya somos papás ya puede próximo próximo entonces ahí estamos bienvenidos ya le dimos la bienvenida llévense todo ya la par entonces así que esto ya quedó claro Mateo ya dijo por qué motivo es de que no se integró al canal de mi hermano pues la voluntad de él fue de que se viniera aquí con nosotros pues le gusta el grupo pues está bien bienvenido ya que pues tenemos proyectos también y necesitamos manos muchas entonces ahí sí que calidad quedó ahí excelente quedó para nosotros pero ahí sí que depende la gente también qué opina pues también se va a tomar en cuenta como dijimos y que dejen su comentario y que que se expresen lo que tienen lo que tengan que expresar pues ahí lo vamos a estar leyendo también entonces así es ahí está él y ahorita si ya tenés una palabra jajaja ya pasó un día ya no jajaja un ratito un ratito nomás entonces ahí está es el que en los videos con él no hablaste o bien no ahhh no más que todo más que todo solo salí solo salí así porque me da miedo más que todo hablando si da chivia entonces ahí sí que poco a poco ahorita no le voy a sacar muchas palabras porque sabe eso se entiende pues uno siente que cuando se brumera desde que va a grabar siente que sentido tiene ahí ajá así sentís así sentís y si es cierto porque tenemos ahí 44 mil personas que nos miran entonces así que ya quedó y el Billy muchachos ahí está ahí está ahí está ahí está el Billy mire saber que está comiendo es lo que pasa cuando se viene así por eso no muy lo traigo y es malo come cualquier cosa ¿qué estás comiendo Billy? ¿va a ser tu boquita? ah Billy saber que está comiendo no se le ve bueno entonces ahorita lo vamos a llevar ya para la casa entonces ahí sí que la verdad estaba bien feliz ¿felices fue? porque ya estamos completos nuevamente 6, 6 6, 6 gracias a Dios también sí pues se completó nuevamente hay 3 hombres y 3 mujeres así que ya hay parejas para hacer retos ah sí ya hay parejas para hacer retos entonces se completó definitivamente todo entonces ¿cómo le haríamos nosotros con los retos? yo con Daisy Mario con Romy y Rosa con mi hermano el nuevo bueno yo lo conocemos más como Teo sí Teo entonces ya que a los Mateo ah y tu nombre pues él se llama Mateo López Grave también solo un nombre tiene solo un nombre sí pues pero no me gusta que me digan solo Teo no es porque Mateo mucho cuesta sí entonces Teo o Teo cuidado con el chichito está atrás entonces Mateo sí solo Mateo es que mi papá pues como era pastor iba él buscaba nombres lo que es bíblico está Mateo Isaías Noé y Moisés Moisés me llamo yo o sea que supe yo todavía eso de que mi papá solo quería ponerme Moisés pero mi mamá buscó y dijo Eddie Eddie Moisés o sea que por eso es que quedé como Eddie Moisés y Mateo conoce como Eddie ajá entonces pues gracias a mi mamá que todavía me buscó otro nombre ahí del periódico del diario no sé dónde lo sacó pero total que me puso otro nombre el único sí y mi hermana pues se llama Teodora López mi hermana Lola entonces ella sí que completamente es chibiado sí Teodora entonces ahí está ella también a ver cuándo se nos aparece en un video porque hay personas que sí quisieran conocerlo entonces ahí sí las personas que digan a quién se parece pero sí entonces ahí estamos bienvenido ¿qué? ¿te ha comido el cálite? ¿Billy? miren cómo hace el micrófono miren miren cómo hace el micrófono lo come lo come pues chica véngase mi Billy ahí pidió cuidado aquí ahí está el Billy el gran Billy muy bien le dieron un comentario anunciado dice Dice el niño conoce mi militar hace que ajá ¿qué decir? le digo voy a la ardillita ajá ajá y daba papas ahí está en la casa ya está grande ya está grande el video lo vi que están chocote la roma se asustó no en el estudio en el minuto 4 y 13 casi que ajá yo sé cuando le subió el micrófono es calofrí se riza la piel cuando se le sube aquí vieras cómo se pone el arroba sí tranquila yo nerviosa muy bien entonces ya mañana se va a ir componiendo Mateo los nervios no aquí entre como 15 días ya va por eso poco a poco o sea que él mañana va a tener la dicha de acompañar sí en todo el día sí pero si mañana iremos allá ¿a dónde? muchacho ¿eh? hacia Escuintla mañana creo que van a ir a Escuintla no sé si ya sacaste terminaste de sacar tus tus te falta uno o sea que ya completaste lo que es de la flema que tenías que llevar mañana mi resultado también a ver cómo le hago para ir a traerlo no tienes que ir a traerlo entonces no puede no porque ese resultado lo tiene que llevar para allá o no o puedes ir con nosotros de la mañana ¿se puede? es que el resultado es de lo que te dan allá esa parte ah va entonces tienes que ir a eso no todo sanatorio ¿verdad? tenemos Dios que sea lo que Dios quiera le ayuda a la rosa tiene miedo tiene miedo si no pero ahí vamos a estar nosotros apoyándola también si eso si es bueno entonces así es de que ya quedó definitivamente ya quedó Mateo también aquí estamos de una vez completo el truco si de la banda el carro rojo carro el carro rojo es noé carro negro carro verde azul azul bueno entonces nos vamos a despedir pues amigos muchas gracias por vernos y dejen su comentario ahí nos despedimos hasta la próxima bendiciones chau 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 Gracias.